¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4293 para este sábado 13 de agosto. Supervisan nuestro sorteo delegado del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número es 4-5-9-5. Verifiquemos, 4-5-9-5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para Todo. ¡Feliz día!